bueno amigos continuamos acá con un nuevo vídeo acá no soy chapín por supuesto verdad acá en compañía de las chicas la vea la beatriz de ahí que anda modeleando un rato así es amigos acá nosotros vamos a hacer unos retos unos juegos de bastantes extremos se preguntarán que lo que tenemos acá que es este pedazo de hielo en que lo vamos a ocupar después resulta que a daniela se le ocurrió una idea tratando la manera de decir cuál es la idea daniela este bueno eso a ver si no sale teníamos que llenarlo todo y luego meterlo y a ver quién aguanta más así entonces acá con la ayuda del hermano de pati pues vamos a partir ese hielo a la mitad y hay dos botes cada integrante pues se va a subir a meter en ese paso de hielo bueno pues aquí aquí le vamos a echar a cantidad de hielo para que las patojas les dé un poquito de hipotermia así ha de que la anipo ya está un poquito asustada porque la verdad de que esto va a ser un poquito complicado para ellos verdad y van a seguir echando más qué opinas de este reto o sandra calidad calismex aquí están partiendo el hielo miren bueno yo creo que con este pedazo ya ha quedado así miren amigos la verdad este tiene más muchas seguro que van a aguantar pero el siguiente proceso a queda que se tienen que ir a limpiar los pies el reto acá es de que vamos a tomar tiempo vamos a ver acá los contrincantes acá en este caso tal vez beatriz con daniela pues se van a meter y vamos a medir un poquito de tiempo a ver quién dilata más debajo 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 el hielo podríamos decirle no no verdad ya están haciendo pues haciendo las tareas que la patia es con dani donde tiene que ir una ya está frío vamos a ver quién aguanta bueno pues arrancamos acá con la nueva con la primera pareja que ahí está beatriz con esa carita con ganas de meterse te vas a congelar adentro de este bote te vas a congelar pues sí amigos miren la verdad de que va a ser un juego bastante divertido vamos a ver si la beatriz es es tan galla como se dice verdad sí pero ahí se están al pendiente porque nosotros no vamos a poder salir de ahí alguien nos tiene que cargar y sacar porque vamos a estar congeladas bueno acá las chicas ya se están preparando voy a tomar el tiempo vamos a ver ¿tenemos que sacar o meternos despacio? cuando el como se llama diga ya nos vamos ah bueno colocate por beatriz vamos a ver ahí les voy a decir cuando ya en el minuto vamos a ver vamos a pensar en el minuto 4 ya tienen frío ya pueden meterse ya en el minuto 4 empezaron vamos a ver ya agachense agachense uno dos ah no no me pude ahí está por este lado tenemos a daniela que está sufriendo y entonces también aquí tenemos a beatriz vamos a ver empezaron en el minuto 4 ya en 27 28 segundos llegan vamos a ver hasta dónde aguantan vamos a ver 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 ahora bajen solo el pescuecito dejen solo el pescuecito yo tengo el pescuecito un minuto de silencio mira 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 que fría está el agua ahí está daniela ¿cuánto aguantan? significa que si aguantan unos 3 minutos ya pueden irse a Nueva York o Alaska o a Canadá váyanse muchas a ver suscriptores ahí coméntenos ahí que lugares de Canadá está bien frío saludito para mi amiga Ilzia que está en Canadá por supuesto yo ya estoy temblando llevan un minuto 21 o 22 segundos un minuto un minuto y vamos si nosotros en Estados Unidos nos morimos vamos Jessy tienes que aguantar vamos Jessy vamos Jessy si camorra camorra vamos Jessy mira la madre como si nada solo mira Nelson ya está yo siento que estoy es un fresco de Dora Exploradora es un fresco de Dora Exploradora pero yo considero que así como están ahí se les quita un poquito el estrés no te fresco no te fresco no te fresco no te fresco si ya no aguantan pueden salirse por eso es una competencia no? yo creo que si no aguantas salita porque si no te va a hacer mal pero si aguantas aguantaba vos al sandriano no no se vale estirar yo quiero ver a la Dani no si te levantan más perdes porque no se puede levantar uno si Ale y la sandrita ya está ansiosa por meterse también no? no yo no lo metes ya me empiezo a temblar las hijas miren amigos que es un bote bastante grande miren hay que ver que se meten hay que ver que se meten no porque la Dani no se siente mucho que caiga pantalón yo me va a quemar las hijas no pero yo no caigo pantalón yo puro hecho el cargo pero igual es peor porque verdad que se enfría el pantalón no no porque allá arriba no siento nada vamos a ver ya vamos a ver dos minutos cuarenta y tres llevan ustedes y si aquí tenemos como el video yo le dato los dos minutos aquí te dieron ganas de orinar Daniela pero no lo voy a hacer porque van a venir mis compañeros ah jajajajajajaj miren muchas de esas veces son mujeres valientes valientes aunque se están sembrando usted, ¿ustedes piensen que están en el titánnez hombre? hasta una hoja me cayó aquí mira bum 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 que sienten ustedes chicas? yo siento que se me congelaron pues y digamos que aquí está en estados unidos ahí en el color de fósforo ahora vamos a hacer más extremos que me tenta la cabeza ahorita a ver quién sale ya hasta ahí hay cuatro minutos cabales métanse uno y yo les digo vamos a ver el que saque no vamos a ir a buscar formas la primera que saque la cabeza pues es la que va a perder un hombre meta en la cabeza así para que pasen nosotros vamos a meter una coca cola vamos 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 a meter la cabeza daniela 12 tienen que meter la cabeza 12 y 3 ya daniela ya más daniela más amigos no está vamos a ver quién sale primero vamos a ver la que aguante más es una guerrera ya de veras la verdad es que esas patojas y son callas no ya salió la daniela wow chicos miren la beatriz dios santo esta mujer si la más chillona se miraba y la más fuerte yo no aguanté la respiración no mucha miren la valentía beatriz cuánto tiempo lleva ahí debajo del agua un aplauso un aplauso pero esperate todavía no se podía salir bien te ganó te ha ganado te ha ganado salite para daniela vamos a ir con el otro equipo hola daniela anda limpiarte los pies vos pati ahí voy yo ya me lavo los pies tenés frío daniela me arroja esta vamos pati por este que ya quiero sentirlo frío bueno pues cuando yo diga cuenta regresiva 1,2,3 y vámosle 1,2,3 vámosle pues vamos con el segundo equipo conformado por patricia y sandra esto está super helado más pati ahí no estás bien un día solo yo no soy muy brillante muchachas más agachadita vos agachate más solo el pescueso o sacó la beatriz ya se me empezaron a dormir los pies despertalos ay qué feo se siente por dios si puedes enfocar allá Beatriz por favor mira cómo está ya moriendo en frío a ver qué pasó fue Beatriz qué pasó hombre ay que yo metí hasta ante la cabeza no 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 es anda perdido sandra al parecer ha perdido así no se vale yo no aguanto no aguantas ay 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 ya sandrita entonces vámosle para afuera vamos pati un aplauso para patricia muchach ay 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 ya no ya no muchach ya no no considero yo de que las últimas la patricia y la y la sandra pues no aguantaron mucho no son de aguante yo sinceramente no cargo mucho frío mira pues yo lo que siento no es frío lo que pasa es que yo siento así como dormido el cuerpo pues no es frío la verdad yo frío no tengo lo que se siente bien feo como hormigoso el cuerpo mira Beatriz muchas pero por honor démosle un aplauso a Beatriz pues porque ella aguantó aplausos para mí vámonos vámonos Beatriz te has ganado un teléfono tenés mi teléfono debo por eso te lo ha ganado no no porque no quieren se están rajando bueno entonces llegamos al final y nos despedimos chicos nos vemos espero que les haya gustado así es de que estuvimos en Canadá y en Estados Unidos adiós no manches